Hola gente, bienvenidos a esta partida de Dragon Escape, órale, que esos güeyes salieron como que no querían salir Uno, como es posible que dos, ya se, tres, cuatro, cinco No, mi yo, yo por estar contándoles ahí, ya me caí Otro güey ya se cayó, no mames, es que no tienen manos Mira, ese güey se quema Salta, chepín Eso, nena, con cuidado, con cuidado Ay, por poquito y caigo, eh, ¿por dónde es? Híjole Sí podía llegar, ¿no? Creo que sí, no estoy muy seguro Chubaca, creo que iba Chubaca Apúrale, chepín, apúrale para ver a Chubaca Híjole, me di un lagazo, pero del... No, no, Chubaca, güey, es un zorrito con colita Un zorrito con colita Ni modo que... Llámame Gracias, gracias, gracias ¿Y dónde que miren? Miren, ¿dónde que hay? Vamos a expectear a este, el jumper Oh, quité, sé que quité, es warper, jumper El warper ya se murió Vamos a ver el saltador Si logra saltar como una ranita Y se ve que es Justin El Justin de antes, cuando tenía Cuando tenía su pelito así Bueno, ahí va, miren Hasta lo piensa dos veces Ay, con cuidado, chiquita Vamos No, no, no se puede Está igual que yo Un dragoncito De nuevo estamos en el infierno Oh, Chubaca No mames, qué jalada No es Chubaca, chepín, es Churricraft Churricraft, churro craftero No me digas No sé si es Chubaca Híjole, ahorita que se ponga visible Yo siento, yo siento que ya está Chubaca por aquí Espérate, no hay que ir en la... En la lela, porque si no... Mira como esos güeyes Uno se murió en fall de caída ¡Oh, Chubaca! Híjole, ya somos dos Ay, casi me caigo yo también No mames, ya no llego Mira, oh, Chubaca Ese güey le valió Gabber Dijo, yo voy a saltar Que voy a estar esperando a... A que vengan por mí Ni él yo salto ¡No! Cuidado ¡Qué jalada! ¡Me alcancé! No, Chepín, la cagaste porque te alcanzaste a teletransportar Pero al que estaba en la lava Ah, ok, vamos a... No, ya se murió Chubaca No, ¿no era el este? ¿El que va en primero? ¡Oh, sí! Ya vieron, les dije Les dije, gente Vamos a expectearlo Tú puedes, chiquita No te caigas No te... En zoom, eh En zoom para que lo vean chido Ahí vas, ahí vas, ahí vas Eso, chiquita Con cuidado, con cuidado Con la cámara phantom Con la cámara phantom Fantasma, fantasma Como se diga Con el helicóptero de Televisa No mames, ya Mejor velo bien, Chepín Para que lo vea bien la gente Ahí va, Chubaca Ahí estuvo Chubaca En paz, descanse Chubaca Wow, se escucharon ese sonido Es el Druglas Con cuidado, Druglas Este mapa está un poquito más fácil En el hecho de llegar aquí Lo principal, pues ya Se complica un poquito Ya en el árbol En el del infierno Obviamente Está difícil ahí Ya cuando llegas A donde tienes que saltar A donde murió Chubaca Híjole, Chubaca Ahí es lo más difícil De aquel mapa Pero obviamente Lo principal es lo fácil Ya lo más difícil es lo final Agua el atu Eh, con cuidado, con cuidado Eh, de nuevo Chubaca, ¿no? Eh, así, no, güey Empieza con A su nombre Pero no O a menos de que sea No, si ya Si tienes skin de Chubaca No, ya sería el colmo Ya sería el colmo En serio Porque dos nombres con A Y que sean Chubacas No, es una Chubaca, Chepín Oh, Pikachu, mira Pikachu, marihuana ¿Con qué tienes en la espalda, güey? Una galleta japonesa ¿O cómo se llama galleta? ¡Ay! Hijo, se pasó del vuelo Hijo de tu madre Se pasó del vuelo No, no, no Con cuidado Se le ganó, güey Para que entiendas Le ganó Ay, rifatela, Chepín Rífatela Sé que siempre que me gasto Los dos slips Nunca lo lograré Porque Necesito los slips Para llegar al final Hijo de tu madre Y siempre lo más Perrísimo Y también este güey Se cayó, eh Les digo que No soy el único Que se cae No, y ahora No es probable De Eso, Chepín Oh, no, no Maldita sea Híjole Pero quedamos en primero Y eso es lo que importa Quedar en primer lugar Dragoncito Super hardcore ¿Por qué no me puso El enderpearl? Todo porque llegué a las 500 Mira ese güey Hace rato lo vi Por aquí había una vaca, eh No sé No, creo que la vaca Entró en el otro mapa No estoy muy seguro Había un skin de una vaca Se ve chistosísimo En serio Se veía chistosísimo Mira, ahí hay una vaca, Chepín ¿Cómo? Güey, en serio Es una vaca Pero no es un No, ya vamos Híjole Cuidado porque no tienes La enderpearl Ten cuidadito Cuidadito No te me aloques Por eso no tomes Porque si no te me alocas A ver, chiquita Cuidado No, 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 no Ay, lo bueno Que no es como la lava Esto, eh El problema es que No se te rejeteran Los corazones Eso, Chepín Eso Cuidadito, cuidadito Cuidadito Y aquí Por acá Y acá Por acá Y saltamos Sin parar Eso No, no Cuidado, cuidado No, ya viene atrás de mí Hijo de tu madre Y aquí Y luego No mames Es que va muy rápido El dragón En serio A ver Este güey está bugeadísimo No está Oh, es Pikachu, ¿no? Trae una capa de un pato Ah, era Justin Ya Tu capita Era marca patito Mira, este Trae la capa Más original del mundo La de los pobres, Chepín Ya mamó Ay, güey Todavía no, eh Ahí vas Ahí la llevas No mames El dragón El dragón Y está atrás del dragón, güey Rápido, rápido Con la cámara de Televisa Oh, mira Ahí está el tesoro, gente Ay, güey ¿Qué pedo? What the No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No murió? ¿Su facación? No Pues el tesoro resultó En No, 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 no El tesoro lo mató, güey